¿Te han hecho alguna brujería? ¿Has podido identificarla? Esta es la historia de cómo mi novio me hizo un trabajo de brujería para que estuviera con él, a pesar de que en algún momento fui la novia de su mejor amigo. Mi ex era una persona fenomenal. Desgraciadamente, lo herí en lo más profundo de su corazón cuando lo dejé por su amigo. Soy Jimena y esta es mi historia. La voz del oculto les presenta... Mi novio me hizo brujería. Cuando supe la verdad, quedé petrificada. No podía soportar el verlo al rostro, pero en ese momento no lo podía dejar. Por el fuerte trabajo que me había hecho, un fuerte amarre, es el que Rodrigo me hizo para que dejara a César su mejor amigo y me enamorara de él. No cabía en mi cabeza. Cómo alguien podía recurrir a algo tan vil para romper una relación tan hermosa como la que teníamos César y yo. Todo comenzó en la universidad. Yo los conocí a los dos desde el primer semestre de la carrera de contabilidad. De inmediato, el carisma y la galanura de César me dejaron impactada. Aparte, siento que a él le gusté desde que nos vimos. Así que el hablarnos se dio naturalmente. Platicábamos mucho y lo que más me gustó es que a pesar de que nos gustábamos demasiado, todo lo tomábamos con mucha calma. Rodrigo siempre estaba ahí pegado, ahí con nosotros. Y he de decirles que desde el principio me tiró la onda fuertísimo, pero al ver la química que tenía con César, se apartó de mí y por mucho tiempo no me tiró la onda, pero yo sentía que siempre quería como que interponerse entre nosotros. Y en segundo semestre, por fin empezamos a salir formalmente. Ya éramos una pareja oficial ante la facultad y nuestras familias. Sé que eso a Rodrigo le cayó en el hígado, pues de todas las formas posibles intentaba separarnos. Son sacaba a César para que anduviera con otras chicas o se fuera de fiesta y no me viera. Le llegaba a decir chismes de mí, que según él siempre se los contaban otras personas. Así pasamos la gran mayoría de la carrera. En ese tiempo, Rodrigo venía de una familia un poco disfuncional y César no. Entonces, yo me daba cuenta de que él veía con mucha envidia y recelo a mi novio. Porque César estaba forjando una vida buena llena de amor por parte de sus padres, sus hermanos y yo. Y Rodrigo prácticamente estaba solo, ya que sus padres no lo procuraban como siento que debió haber sido. Cierto día me quedé de ver con César y jamás llegó por mí a mi casa. Teníamos que ir a una reunión de mi familia. Me llamó como a la hora, estaba tomado y me dijo que había salido con Rodrigo. Me puse furioso y le colgué el teléfono. No sé qué le pasaba, él era muy responsable, pero esto ya era el colmo. Así que le dije que decidiera entre su amigo o yo. Él me dijo que estimaba mucho a Rodrigo y suplicó que no lo hiciera decidir. Fue entonces cuando cometí el error de alejarme de él un tiempo, según yo, para que me valorara. Ahí fue cuando todo el plan de Rodrigo comenzó. De inmediato me buscó con el pretexto de hablar en nombre de César. Ya por ese tiempo casi nos graduábamos y cada que me buscaba a Rodrigo me llevaba comida o a veces mi café cappuccino favorito. Siempre me decía que tenía que regresar con César. Pero poco a poco me empecé a sentir muy extraña. De un momento a otro ya no me importaba lo que le pasaba a César y el estar al lado de Rodrigo me reconfortaba mucho. Mis sentimientos por él cambiaron abruptamente y así nos pasamos un par de semanas hasta que llegó la graduación. César seguía buscándome en todo momento y rogando mi perdón, pero en ese momento a mí ya no me importaba nada de lo que pasaba con él. Y en serio que quería pensar racionalmente, pero mis sentimientos por Rodrigo eran más fuertes que mi pensamiento. Así que el día en que nos graduamos ya no pude resistir más y le pedí que estuviera conmigo. Saliendo del evento nos fuimos a su casa y cuando me estaba entregando a él, de repente abrió la puerta a César. Solo vi su cara de dolor, de que estaba destrozado, no dijo nada, solo se tapó la cara y salió corriendo de ahí. Yo sé que no pudo quedarse más al sentirse traicionado por su novia y su mejor amigo. Rodrigo fingió mucha sorpresa y de inmediato me dijo que por qué había pasado esto. Yo estaba cegada por la lujuria y le respondí vilmente que era mejor así que se haya enterado y no lo dejé apartarse de mí. Así empezamos esta relación tan tormentosa, porque yo era una persona muy segura de mí misma y siempre tuve iniciativa, pero al lado de él todo eso se perdió. Me trataba como basura, me llegó a golpear varias veces, toda la gente que estaba a nuestro alrededor me decía que no fuera tonta que lo dejara, pero no lo podía hacer, por más mal que me tratara, yo siempre estaba ahí. Después de seis meses empezamos a vivir juntos con todo y la resistencia de mis padres, los cuales siempre me decían que cómo era posible que consintiera todo eso. De hecho, mi padre una vez que me vio los golpes fue a buscarlo y lo quiso golpear, pero yo lo seguí y le dije que no se metiera en mi vida, que tenían que respetar mis decisiones. Mi madre hablaba mucho conmigo, me decía que no soportara todo eso, que entendía que lo amaba, pero que no podía continuar así. Como la verdad, él nunca fue un buen estudiante, no conseguía trabajo, así que sus padres nos dejaron quedarnos en su casa y ahí me iba peor, pues era la sirvienta de todos. Pero en ese momento a mí no me importaba nada, solo quería estar a su lado. Por última vez, mis padres muy preocupados hablaron conmigo, me citaron en la casa y ahí estaban varios de mis familiares, pero al empezar a decirme cosas de Rodrigo, reaccioné violentamente y salí de ahí a toda prisa, no sin antes decirles que se olvidaran de mí, que los odiaba y que estaba mejor si jamás los volvía a ver. La tía Rosalía al ver mis reacciones, habló con mis padres, les dijo que esto no era nada normal, que seguramente me habían embrujado, porque alguien no puede cambiar así de rápido y menos alguien tan inteligente como yo. Entonces los llevó con una de sus amigas, ya que la tía era medio bruja y le estaban enseñando, ahí les dijeron que en efecto, yo tenía un amarre muy fuerte y que si tardaban más tiempo en ayudarme, más difícil sería sacarme de aquello. De hecho, les dio salto y seña de qué trabajo me habían hecho y en dónde lo tenían guardado y qué tipo de bruja lo hizo. Mis padres se quedaron atónitos, pues no eran mucho de creer en esas cosas, pero era la mejor explicación para el cambio tan grande que tuve. Mis padres y varios familiares me llamaban, pero yo no les contestaba, solo quería que me dejaran sola con Rodrigo. Llamaron a César y le explicaron todo lo que les había dicho Cecilia, la maestra de mi tía, pero él tampoco creyó eso. Así que recorrieron a que mi abuelita me fuera a ver, ya que sabían que a ella jamás le había dicho que no. Accedí y la cité un día que no había nadie en la casa, porque a Rodrigo no le gustaba que me visitaran. Cuando llegó me vio y comenzó a llorar al ver los rastros de la última paliza que me había puesto Rodrigo. Me abrazó y me dijo que caería a hablar muy serio conmigo. Le dije que si era para que dejara a Rodrigo, mejor no dijera nada, pero ella sabía cómo hablarme y de inmediato se impuso con voz fuerte. Me dijo, no seas tonte hija, este maldito te está haciendo brujería, ¿no ves que te está echando a perder la vida? Le contesté gritando que se callara, que él no era así, él no era capaz de hacer esas cosas, que él me amaba. La corrí en ese momento de coraje, su reacción me sorprendió, pues siempre fue muy dulce conmigo, pero en ese momento de discusión me dio una cachetada y me gritó que se iría, pero que primero la escuchara. Yo me quedé pasmada. Me dijo, busquen la maceta que tienen afuera de su cuarto, ahí vas a encontrar un frasco con muchas cosas, pero es un líquido rojo y ahí se va a ver tu foto. También, busquen un alaceno, un altar que él tiene, y ahí está la otra parte del amarre que te hizo. Me abrazó y la aventé y le dije que se largara. Me metí llorando de rabia porque me había pegado, porque no podían entender que quería estar con Rodrigo fuera como fuera, y ahora inventaban estas cosas. Así estuve toda la tarde y ya al entrar la noche, más tranquila empecé a analizar todo. Se meló la piel cuando a mi mente vino el pensamiento de que nadie de mi familia había entrado jamás a la casa de Rodrigo. Es más, la gran mayoría ni siquiera lo conocía. ¿Cómo iban a saber de la maceta que tenemos afuera del cuarto? Pero mis sentimientos de nuevo le ganaban a mi razonamiento. Por un par de días, estuve meditando todo lo que había sucedido, desde lo que pasó con César. ¿Cómo sabía que en ese momento yo estaba en la casa de Rodrigo? Y por último lo de mi abuela. Sabía que ella jamás me mentiría. Así que en una oportunidad que tuve, cité a César, un poco cerca de la casa. Al llegar, me veía con unos ojos de odio que me partieron el corazón. Con voz furiosa me dijo que qué era lo que quería. Por teléfono me dijiste que era algo muy importante. Fui muy franca en mi pregunta y le dije que cómo supo que ese día que nos encontró, yo estaba con Rodrigo en su casa. Se le llenaron los ojos de lágrimas y me respondió. Yo no lo sabía. A mí Rodrigo me invitó a pasar la noche en su casa y embriagarnos, porque según él sabía que estaba muy mal por lo que pasó entre nosotros. También me dijo que estaba en su cuarto, que me había dejado abierto, todo para que al entrar los viera revolcándose. Pero ya no te odio, porque ahora después de este tiempo, sé que todo fue plan de él para que los encontrara y le dejara el camino libre contigo. Tenía razón, siempre envidió mi vida e hizo todo por destruirla. Y lo peor de todo es que tú lo ayudaste a darme la última estocada. Solo se dio la media vuelta y se fue sin decir nada más. Regresé a la casa con un nudo en la garganta y un desastre en la cabeza. Pero de inmediato llegué a buscar lo que me había dicho mi abuela, y para mi gran desgracia, ahí estaba todo, así tal cual me lo dijo. En el frasco había cabellos, un listón rojo, tierra negra, una fotografía mía y un papel que no se le entendía que decía. Todo esto era un líquido entre rojizo y café. Al buscar el altar, ahí estaba en el cuarto de triques que tenían. Era una ofrenda a un demonio. Y ahí tenía fotos mías con alfileres y sangre encima, muchos moños rojos y velas negras. Le saqué una foto y se la mandé a mi mamá. De inmediato me llamó y me dijo que tenía que salir de ahí, pero que les llevara el frasco. Salí de ahí a toda prisa, porque ya era la hora de que llegaran sus papás. Tomé un taxi y llegué a la casa de mis padres. Rápido tomamos su auto y me llevaron con Cecilia. Le dieron el frasco y me empezó a hacer unas limpias. Salimos de ahí a entrada la noche y Rodrigo ya estaba fuera de la casa de mis padres. Al verme, se puso como loco, pero mi padre le marcó el alto y lo amenazó para que se fuera. Al irse, Rodrigo dijo que todos se las íbamos a pagar. Ya tiene más de un mes y no lo he vuelto a ver. Pero hay días en que me siento muy mal. Cecilia la bruja me dice que todavía intenta hacerme daño por medio de la brujería, pero que ella me va a sacar de esto. Poco a poco he ido saliendo de esta situación y he empezado a recuperar mi vida. Lo único que jamás volverá a mí va a ser el amor de César, porque a pesar de que me cree lo que nos hizo Rodrigo, él jamás me perdonará. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, apóyame regalándome un like. Suscríbete. Comparte la historia para poder llegar a más aficionados del terror. Comenta. Todos tus comentarios son bienvenidos y me ayudan al crecimiento del canal. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto. ¡Gracias! ¡Gracias!